¡Sompareros! ¡Sompareros! No importa dónde estén Ellos son por los maderos privilegios de poder Y es que si guindas a unos para los otros ayudar ¡Sompareros! ¡No importa dónde estén! ¡Sompareros! ¡Tan en Zoom para jugar! ¡Sompareros! Y estan por los cristal Y si ellos son de España ¡Ja, ja, ja! Para su rey, y si ellos son de clube Para su madre y por Fidel No me vengas con historias, no me quieras convencer Todos los hijos de puta De Campoña, hasta Londres Soy Mareros, no importa dónde estén Soy Mareros Ganen sus bajones Sean rojos, o fachas te da igual Soy Mareros Y es tan palo que está en asesinar Paseando para Euskadi No hay chines que asco dan Si te pasas a Navarra Ahí estará la fora Cataluña no se salva No pasas te matarán Si te quedas en Madrid Siempre queda la masca Soy Mareros No importa dónde estén Soy Mareros Ganen sus bajones Sean rojos, o fachas que más da Soy Mareros Y es tan palo que está en asesinar